Amado grupo de oración, para salvar una persona necesitamos desarrollar un sentido de urgencia. Recuerdo el día que uno de mis niños se perdió en una de las playas bien llena de gente en Argentina y bueno, era apenas una criatura de unos dos años y lo buscamos, esos minutos que lo buscamos no había otra prioridad en mi alma sino encontrar al niño hasta que finalmente lo encontramos. Y el Señor nos dice lo mismo, dice, no dejará el pastor a las otras 99 en el desierto y se enfocará en la una que se perdió. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer como grupos de oración. Ya no solo oramos por los prodigos, queremos orar con los prodigos, que vuelvan y que vengan y se integren también a los grupos. Así que te quiero animar, es tiempo de fijar nuevas prioridades de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo temporalmente, no tienes que abandonar, pero tienes que dejar en segundo lugar esos 99 preocupaciones y enfocarte en la una oveja la cual Él te está enviando y nos está enviando a rescatar. Dios te bendiga.